Música Bueno, bienvenidos a este videotip para el aviso de privacidad. Es un tema muy actual en México y es muy importante que sepan qué hacer para evitar una multa. Las multas van desde 100 días de salarios mínimos vigentes en el DF hasta 320 mil días de salario mínimo. Puede ser una cantidad muy, muy, muy cuantiosa. Entonces, es muy importante saber cómo es el tratado de esta información para efectos de asegurarnos de no tener ninguna multa. ¿Vale? Es muy sencillo. Comenzaría antes con cuáles son los medios de difusión. Debes de tener medios electrónicos y físicos. Debes de garantizar que tus clientes conocen el aviso de privacidad o que pueden conocer el aviso de privacidad mediante medios físicos o medios electrónicos. Esto quiere decir que si tú tienes una recepción, en la recepción debes de poner el aviso de privacidad o en la página web o junto a la caja o en algún lugar donde tus clientes tengan acceso. Puede ser físico o puede ser electrónico. El punto es que garantices que estás informando a tus clientes. Ese es un tip. Y el otro tip sería el tip de darle la posibilidad. Se llaman derechos ARCO. Que es el ARCO viene de las siguientes palabras. Es acceso, rectificación, cancelación u oposición. Por eso es ARCO. Acceso, rectificación, cancelación u oposición. ¿De qué te sirve esto? ¿O qué elementos son? Esas cuatro posibilidades las debes de brindar de alguna manera. Ya sea dando un correo electrónico para que alguien pueda tener acceso a la información que tú estás recabando de ese cliente o poniendo un correo electrónico para que alguien te pida hacer modificaciones de esa información. Esto es muy importante porque la mayoría de las organizaciones toman los teléfonos, se los pasan a sus compadres, se los pasan a sus amigos y después sus amigos se están llamando para ofrecer, vender algún producto, vender algún servicio. Me ha pasado que recientemente hablaron a mi oficina preguntándome por una marca que gestioné a nombre de un cliente que es propiedad de mi cliente y me hablaron preguntando por mi cliente que porque estaba solicitando un crédito. Eso es información falsa. Ni siquiera mi cliente va a estar en la oficina. O sea, a final de cuentas, tomó mis datos de la base de datos del registro de marcas donde hicimos el trámite y está llamando. ¿Qué pasa con esto? No tienen cuidado, se arriesgan a que tengan una multa. Entonces, por eso es bien importante que manejen la información de sus clientes con cautela, que la mantengan, no la distribuyan, no la comercialicen y que brinden estas dos opciones. Primero es el acceso, ya sea físico o electrónico y la posibilidad de tener acceso a la información de sus clientes, de rectificar esa información, de oponerse a que se distribuya y de cancelar que los datos los mantengan, que los borren. ¿Vale? Entonces, espero que les haya sido útil. Los invito a que consideren esta cuestión. Si tienen alguna duda, nos pueden mandar un correo electrónico y pues recuerden que las ideas brillantes son oro y ponle la R. Muchísimas gracias. Gracias.